Queremos compartirle una importantísima información que vamos a tener cada viernes, el último viernes de cada mes, vamos a estar aquí compartiendo entre amigos, con familiares y queremos adelantarle otras cosas, si usted nos lo permite. 30 segundos. Muchísimas gracias. Para los que no me conocen, Jenny Gómez, secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas. En la ciudad de Nueva York. Queremos explicarles que este viernes de la prensa será el último viernes de cada mes, con el cual pretendemos socializar un poco la comunidad de la prensa con los artistas, con los empresarios, con todo lo que tienen proyectos importantes en la comunidad, así socializamos. Después del COVID nos alejamos bastante de la familia, nos alejamos de los amigos y estamos retomando las actividades sociales. Queremos agradecer a todo el equipo de Chilling Bar & Grill por concedernos este espacio desinteresadamente con nosotros para poder tener donde céntricamente en Manhattan podamos realizar estas actividades. También estaremos celebrando el último día, el último viernes de cada mes, lo que serían los cumpleaños. Así es que si usted cumpleaños, viene y comparte con nosotros, invita a sus amigos, sus familiares y la pasamos muy bien. De todos modos, también ven que la chica, la cantantaza, como dije yo, está cada viernes aquí, haciendo el karaoke. Y nosotros también estaremos acompañando para pasarla bien. De eso se trata. Pero voy a dejar que sean los demás directivos que estén aquí con nosotros. El secretario de Finanzas, Benjamín Valverde, a mi derecha. Y también la subsecretaria de la filial de la seccional, Rita López. Buenas noches a todas y a todos. Queremos darle las gracias infinitamente por su presencia en nombre de la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas en la ciudad de New York. Estamos para servirle a los y las periodistas. Vamos a desarrollar una serie de actividades dentro del programa del Colegio Dominicano de Periodistas New York, en donde la comunidad se va a beneficiar, los periodistas, las periodistas y en su conjunto todas las personas. Les seguimos comunicando que estamos para servirle a la comunidad. Ahora les presento la segunda persona en mano, la periodista Rita. Buenas noches. Como dijeron mis compañeros, hace unos momentos nosotros le exhortamos y le extendemos la invitación para que cada viernes se den cita aquí con la artista que tiene cada viernes aquí, Chilin Bar & Grill. Y también el último viernes de cada mes, pues vamos a estar nosotros aquí también compartiendo con todos ustedes. También decirles y confirmarles una vez más que nosotros los periodistas que estamos aquí, radicados en la ciudad de New York, estamos a su orden, estamos a su orden y en lo que le podamos servir, pues ustedes se acercan a nosotros. Aquí está la secretaria del Colegio Dominicano de Periodistas, Jenny Gómez, donde está la disposición de servirles a ustedes, de servirles a la comunidad, porque para eso estamos los periodistas. Así es, vamos a seguir disfrutando esta noche y como siempre vamos a agradecerles que ustedes nos acompañen a nosotros aquí el último viernes de cada mes y también al artista que presenta Chilin Bar & Grill cada viernes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Yo les dije que eran 30 segundos, pero es una broma. Ustedes saben que no. Los periodistas, locutores, todos los que trabajamos en medios de comunicación, nos caracterizamos precisamente por comunicar. Y eso es lo que queremos, socializar con la comunidad, con la comunidad dominicana que hace vida aquí en esta ciudad. Así que ya hay un nuevo espacio que ustedes todos van a tener aquí el último viernes de cada mes. Vamos a traer diferentes atracciones para compartir todos aquí y por supuesto también las personas que estén de fiesta de cumpleaños. Hoy tenemos dos colegas que están de fiesta de cumpleaños. Federico Espinales, Federico Espinales, está de fiesta de cumpleaños, nuestro gran asesor viva para aquí. Y Julio Colón, un periodista de más de 40 años trabajando aquí en la ciudad de Nueva York. Están de fiesta de cumpleaños, nuestro gran asesor viva para aquí en la ciudad de Nueva York. Y Julio Colón, un periodista de cumpleaños, nuestro gran asesor viva para aquí en la ciudad de Nueva York. ¡Felicidades! Y para nuestros cumpleaños de la noche de hoy, vamos a posar inmediatamente, por supuesto, el recuerdo histórico, resulta que uno de los cumpleaños es el camarógrafo oficial, pero vamos a hacerle entonces con Federico. ¡Felicidades! Oye, oye. Vibran, 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 vibran. Vibran las chamba de toda la esquina. Vibran, 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 vibran. Vibran las chamba. Bajamos fuera de Liga, siempre así calado. Liga a la morena con el Chapo calentado, con un sexy movimiento, que tiene rotizado. Venga, lo que me arriba, vamos abajo, yo, 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 yo. Veníse en el Matata, un lado del sistema cómic. Mi jefe, de Jefe, me la dan, Tengo la calle perdida como quiera, donde quiera me la dan. Todas las mujeres quieren que le comer pan. Palatón, 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 palatón. Todas las mujeres quieren que le comer pan. una explosión sonando la radio sonando la esquina sonando la radio sonando la esquina vibran la chapa de toda la guerra vibran la chapa de toda la guerra vibran, vibran, vibran vibran la chapa de toda la guerra vibran, vibran, vibran como de que no si tu eres mía si no soy tuyo como de que no luego me beso me diste aquella noche lo que juraste lo que dijiste entre no mi corazón como de que no yo no soy una roba yo no voy a robármelo mira yo no voy a robármelo que no voy a robar y de que no las delicias me mi hija si eres tu buen jugario yo tu amiga confiame yo soy una nueva Ojalá que afuera tocarte mi canción Ojalá que la aurora no me gritos que caigan en mi espalda Ojalá que los hombres se olviden esta voz 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 Ojalá que los hombres se olviden esta voz